Y aquí estamos en un video más de Kaiba Corp, nos rechazó y ya llegó Ghost Girl, vamos a ver en el eventito que es lo que nos piden para desbloquear un duelo, obviamente, si ya conseguimos los puntos necesarios, ¿verdad? Aquí está el demo, vamos a pelear contra Revolva, sí, a la aparición, evento, ah, sí, este, autoduelo, pues con Ghost Girl y que lo haga en automático. Este, sí, vamos a hacer la revisión del personaje, este, a ver qué es lo que nos trae, y es de mi agrado informarles que ya tengo manera de grabar con mejor calidad, espero que se note, que, este, pues bueno, ya no, mi computadora ya no está tan chatarrosa, Así que, este, pues, espero tener cosas de más calidad y lo más importante es que así ya voy a poder hacer stream jugando Yuggies y platicando con ustedes, cosa que quiero hacer, es decir, soy chingo, este, pero siempre, eh, una u otra cosa me lo impide, ¿no? Es más que nada la computadora y la conexión a internet, pero ese par de cosas ya están más o menos solucionadas, por lo menos lo de la computadora, ¿no? Así que, pues, eso, ¿no? A ver, este, de hecho, este lo, normalmente grabo las cosas por separado, tengo mi, mi mona esta, la, la Dragon Mate que habla en un archivo aparte, y luego grabo el audio, y el juego lo grabo aparte, Pero ahorita lo estoy grabando todo junto, espero que, que pase la prueba de fuego, este, y pues bueno, esta es la que nos están dando en el evento, sí, y multi, eh, marioneteer, pero ya estaba, no, creo que es, la vamos a ver ahorita, este, ya cambió la canción por la rola chida, Altergeist, yo creo que, tanto Altergeist como Effect Veiler van a, van a cambiar la manera en la que se juega Duel Links, ¿no? Así como cuando llegó Magnite y les dije, es que va a cambiar el cómo se juega, porque de una u otra manera siempre vas a tener la zozobra de que, que tal si me sale un Magnite, mejor no le hago, este, hilera, es un poquito lo mismo, ¿no? Como de, bueno, tal vez no todo el mundo juegue a Effect Veiler, pero siempre vas a tener la zozobra de, y si tiene la interrupción en mi turno, entonces, este, pues ojito, ¿no? Por ahí. Aquí ya se soltó el chongo Ghost Girl, ahí está, ya le ganó a Rui Burba. Uff, me encanta que el avatar de Ghost Girl es ella del mundo real, pero con el cabello invertido, o sea, lo que tiene Gris lo tiene morado, y viceversa, ¿no? Bueno, también Playmaker es un poquito así, ¿verdad? Two Links, vamos a adelantarlo y nada más ver esta maravilla, imprimir pantalla, vamos a guardarla. Ghost Girl. Muy bien, vamos a revisar qué es lo que Ghost Girl nos trae. Bueno, Ghost Girl. Sí, 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 qué interesante. Me salí. Ya, 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 calla. A ver, la skill del nivel C, del nivel 1 es Ghost in Saber Space. Al inicio del duelo, adhiere un Altergeist Prime Banshee a tu extra deck. Bueno, es el de probarlo, ¿no? Puedes activar este efecto una vez por turno, selecciona uno de estos monstruos Altergeist y muévelo a otra zona principal. Este skill solo puede ser usado o aplicado si comienzas un duelo que cumpla las siguientes condiciones. Todos los monstruos en tu deck son Spellcasters. Creo, miren, aquí está la Prime Banshee. Este, creo que es la primera de estas skills que te pone el monstruo Ash, que te pide que juegues cierto tipo de monstruos solamente. Normalmente es adhiérelo al extra deck y listo. Aquí 5 gemas. Bueno, es un personaje de Brains, llegas al 35. Ah, ok. De Fiji Alert. Fiji Alert. ¿Qué es esto que tiene aquí? Fiji Alert. A ver, ahí va uno, ¿no? Aquí, claro, no podía faltar. Ah, miren, Multifaker. Qué rara esa eres, Multifaker, ¿no dice? No dice hasta que la desbloqueé, veré. Pues aquí, un Multifaker. Un Altergeist Failover. Este me gusta mucho. Es como que sí soy yo el pana que se excita viendo los carros. Bueno, no los carros, los pinchos robots. Me encanta. Este, ok, otro ticket. Aquí hay un skill, skill de nivel 13. Nivel bajo, robar sentido nivel bajo. Este es una skill genérica. Acá tenemos, ah, esta madre. Un Puerti. Y Altergeist con Puerti. Esta cosa es muy buena. Se baja de la mano y la chingada. Caballito. Aquí tenemos segundo Multifaker. Está ganando el sexo que diga el duelo. Está muy chido Multifaker. Chida. Es igual. Aquí otro skill. Secret Cure. Esta sí es de Ghost Girl, específicamente. Puede ser usada el turno 4 en adelante, antes de tu robo normal. En lugar de conducir tu robo normal, excava las cartas de tu deck hasta que excaves un monstruo. Tres cartas como máximo. Adhiere el primer monstruo que excavaste a tu mano y regresa el resto de cartas a tu deck. Bueno, obviamente me imagino que se va a dejarlo, ¿no? Entonces regresa una carta de tu mano al deck. Esa parte ya no me gustó. Ah, no, es antes de tu normal drogo. O sea que primero vas a hacer esto, incluso regresar y ya después robas, ¿no? E incrementa ambos, tú y tu oponente, puntos de vida, por el ataque del monstruo que has adherido a tu mano. Este skill solamente puede ser usada si conoces el duelo con un deck, excluyendo extra de que contenga al menos 7 Altergeist, monstruos. Y la misma cantidad de cartas de trampa Altergeist. Muy interesante, pero no sé qué tan buena sea. No me suena tan fabulosa, ¿eh? Aquí está el segundo Figialert. La segunda Failover. Muy bien. 33, otro Figialert. Tenemos tres Figialert y tenemos tres Failover. Solo dos Multifaker, pero yo creo que es suficiente para que el deck sea funcional. Me gusta, me gusta. Ahora vamos a ver las Skills. Altergeist Booster. Durante tu turno, el ataque de un Altergeist que tu control es incrementa por 50 por cada carta de trampa Altergeist en tu cementerio. Eh, vinculaciones, pero fea. Altergeist Preparation. Solamente puede ser usada antes de tu robo normal. Cada vez que tus puntos de vida bajen por mil. Si tú tienes tres o más cartas de trampa Altergeist en tu deck. Una de las cartas de tu robo normal. Este turno será una carta Altergeist Trampa al azar. Eh, no la veo mal. Es como un Drowsense Trap, pero solo para las trampas Altergeist. Está bien, está bien. Altergeist Raid. Solamente puede ser usada antes de tu robo normal. Cada vez que tus puntos de vida bajen por mil, regresa una carta Altergeist de trampa continua desde tu campo al deck. Una de las cartas de tu robo normal. Este turno será un Altergeist al azar. Un monstruo desde tu deck. Esa está... Me agrada, eh. Me agrada. Este cambio. Ah, los Reserves. Esta es genérica. Low Level también. Ya la habíamos visto. Ya la vimos. Level Tuning también la tienen varios. Life Change también. Link Arrogate también. Link Booster también. Incremento de vida alfa también. Personal Spoofing. Puede ser usada si tú tienes un Monster Link Altergeist en tu zona main. Coloca un Personal Spoofing desde fuera de tu deck durante tu turno. Durante este turno, esta carta colocada con este skill puede ser activada. Y no puedes convocar especialmente Monstruos Links. A esta me gusta, este skill. Y cura secreta. Solamente puede ser usada el turno 4 en adelante. Antes de tu robo normal. En lugar de conducir tu... Ah, esa ya la leí. Ja, ja, ja. Sí, está. Está muy bien. Me agrada. Yo creo que... No sé cuál es el skill que se va a usar. Tal vez la de Personal Spoofing. No sé. Pero lo que sí sé es que quiero jugar Altergeist. Sí. Muy bien, Ghost Girl. Y pues eso es todo por ahora. Mañana llega la caja. Así que mañana hay sobrecitos. Goku sobrecitos. Así que, pues bueno. Muchas gracias por ver este video. De Kayvacom nos rechazó. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. Bye.